¿Lista? No te rías, ¿eh? Siempre que estamos juntos algo me lo pasa. Lo peor que puede pasar es que vos y yo no estemos juntos. Pero siento que mi corazón existe si te nombra. No puedo seguir así, ya no quiero más sin ti. Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto. Un abismo entre el caminante y quien vuela el cielo. Si parece que lo tengo todo y ya no tengo nada. ¿Cuándo vuelvo a despertar sin ti en cada mañana? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!